Muy buenas pepinotes, aquí estamos otra vez en Daosoul 3 y si, vuelvo a tener la camp Ya experimenté todo lo que necesitaba con el nuevo programa de grabación Pues si no sabéis se entera muy bien, he cambiado de programa para que se pueda ver la camp Y parece que va a ir todo correcto y espero que vaya todo correcto porque no me apetece que se joda el capítulo y tener que repetirlo Así que nada, venga, estamos justo donde nos quedamos en el capítulo anterior Que es después de matar al superchefe Tekken, no me acuerdo del nombre Porque ya sabéis que para los nombres soy pésimo Pero bueno, el cabrón este que no era lo que me costó, tuve que ponerlo hasta en cámara rápida Y nada, vamos a seguir por la puerta, como veis me he cambiado la equipación Que esta es un pelín mejor que la que llevaba, llevo las del exiliado, las guantes del cebolla Y la armadura que tanto me gusta en el pecho, que es la del caballero caído o sin nombre, creo que es caído Y nada, venga, vamos a seguir Bueno, un momento Un momento Vamos a cambiar aquí las magias Que no están muy optimizadas Es que me da rabia que la lanza del alma quite lo mismo que la gran flecha del alma pesada Me da bastante rabia, pero bueno, es lo que hay Vale, esto he visto Lanza llama del caos Es que esto hay veces que se lanza y hay veces que no Pero me gusta más esta, la verdad Además esta gasta mucho más Y quizá más o menos lo mismo Lo único que esto hace más daño de área, me parece Pero bueno, venga, vamos a poner magia antes ¿Qué magia ponemos? Esta Vale Y de aquí Pues esto Como estaba antes Ok De todas formas Me va a tocar cambiarme las magias Porque después de este sitio vamos a ir a A un lugar que tengo pendiente Unos objetillos Y a ver si no morimos Me va a tocar cambiarme la magia A una Por cierto, no estoy volviendo Aunque miedo me da que me maten Bueno, está en la hoguera Ya estoy volviendo Porque sé que aquí hay algo para comprar Y no me quiero gastar las almas Vale, esto sigue igual Me va a venir una chus Por lo que parece ¿Me viene o no me viene la chus? Vale, aquí no hay nada Vamos a explorar bien la zona hasta el principio A ver que hay Ya me han llevado que hay caballeros negros Lo que no sé si son Si son inmortales o no Es decir, si al sentarme la hoguera Renace, no, son Caballeros negros y ya está Lo matas y fuera Bueno, no sé si son negros o plateados Son negros Por el arma que lleva Es caballeros negros Hostias, tú Espérate que todavía me matan Vale, me voy a sentar la hoguera Para ver si es infinito Si se spawnea de nuevo Al usar la hoguera O entonces ya tendría un bonito Y muy buen sitio Para farmearme la armadura Y las armas de caballeros negros Ese ping es que me están hablando Por otro sitio Porque siempre que llegamos Me tienen que hablar por algún otro sitio Por cierto, el contralud No sé Vale, así Así mejor me veis Menos claro Pero así me molesta menos El contralud Vale, vamos a ver Si ese caballeros negros Se spawnea de nuevo No Vale Pues se ve que los matas Y no vuelven a salir Así que me tocará Pues lo bueno es que Me diesen el espadón O el arma Porque son bastante buenas Pero sabéis cuál es la probabilidad De que te suelten El arma Pero bueno Lo he dicho Sea donde hay uno Y vosotros Si hacéis memorias También tendréis que saber Donde hay uno Yo creo que es este Lo mismo si ha respawneado Joder Es que Cuando hace el ataque El ataque ese fuerte No hay nada que lo pare O sea que te lo comes Si o si Espadón de caballero negro Ahí está Es que estas armas Son muy buenas Vale No son de las mejor citas Pero son bastante buenas Y hacen Bueno Hacían daño de fuego Ahora parece ser Que no hacen daño de fuego En este juego No Es un espadón Ya simplemente normal Lo habrán puesto como en el 1 En el 2 Hacían daño de fuego En el 1 Es que no lo sé Vale Pues No parece que vaya a haber Más caballos negros Vamos a Explorar todo De todas formas Ahí hay un objeto El Uchigatara Nos ayudaba En este mundo En este mundo de aquí Así que Mierda He caído en la trampa Totalmente A ver Después de enfrentarme Al puto jefe Al cuerpo a cuerpo Lo tengo un poquito Más dominado Creo que me ha soltado Justo lo que ya tenía Las grebas Pero bueno Es lo que hay ¿No había un objeto Por aquí Que se veía al fondo? Ah vale Ahí Esto tiene que ser algo Del Uchigatano ¿No? Como el cuerpo Del Uchigatano Sí porque me da La hoja del caos Otra vez Eh Soltea armas Así que Sí la hoja del caos Esta ya la tenía Y creo que la tengo Al más 3 Ahora que me la dio Al más 3 Algo deforme Con vida Pero no es evidente Es decir Es el mismo caos Es que la nada En destreza O sea que Ojito eh Que puede ser un buen arma De destreza No me da ni la opción De abrir la puerta Así que no creo Que por esos sitios Secretos Entre comillas Se pueda llegar ahí Pero bueno Vamos a explorar todo Como hicimos la primera vez Que empezamos el juego Toda la zona del santuel Hace fuego Porque puede haber cosillas Vale Hay otro negro Que no va a poder subir Pero ojo Que lo mismo Me puede dar con su hacha Tengo que ver Si son palmeables Pero bueno Ya lo veré Luego en un momento Como me parece Que no yo Queda dentro Del santuario Lo puedo ver Anillo del abejorro Vamos a ver Que hace el super anillo Del abejorro Potencia los ataques Críticos Una build De sigilo Y atacar Por la espalda Es que Hay bichos Que no tienen Para hacerle el bastag O es muy complicado Hacérselo Pero bueno Por cierto Espérate Espérate Vamos a ver Si podemos hacer Cierta cosa Si me acuerdo Por donde Ah no Era por dentro Vale Vale Era por dentro Y no creo que no quede salir Pero quizás se pueda hacer Cierta cosa Lo mismo que algo Al juego Por hacerlo Vale Pues estamos en el santuario Pero en un mundo De oscuridad Vamos a explorarlo bien Creo que hay algún Muro ilusorio Pero bueno Son un poco cantosos Pues que esto Es oscuro de pelotas Van a apagar las velitas Si es mucho caso Pinto aquí Las moscas Caballeros Salud de la rica Última esperanza Es su liga A ver Hay alguna modificación En esto No está El enanito Tampoco Bueno el enanito Que no es enano No tiene piernas Vale Juego que es solitario Y triste está Esto sin gente Sé que hay un muro Mira la vieja está ahí Por eso dije que Había algo que no había que vender Y aquí hay un super muro Ilusorio Que Vuala Lleva aquí abajo ¿Y esto que es? Ah vale Lleva los ojos De la guardiana Vale Ojos de la guardiana Esta es la monja Como veis Está super pocha Lo que quiere decir Que estamos en una especie De futuro Hay un final Que tiene que ver Con los ojos De la guardiana Y en teoría La traicionamos Y tal y cual Pero ese final Ya no lo podemos hacer Porque vamos a hacer El del hueco ¿Vale? El de la ceniza Y todo eso Pero bueno Esto sirve Para coger los ojos De la guardiana Y dárselos Luego Pero eso Lo vamos a dar Justo antes de acabar Los ojos De la guardiana Porque entonces Es una visión Del futuro De que no la traicionamos Y todo eso Quiero haber visto O leído por ahí Vale No estoy muy seguro De todas formas Vale No sé si habrá Algún otro muro ilusorio Pero bueno Vamos a mirar bien Todo Oh mira De herrero Nos ha dejado un regalito Martí de herrero Vale O sea que aquí Traiciono a todo el mundo Del enlace Y los mato O algo así ¿No? Este es un final De esos En los que te vuelves Súper malvado Y matas a todos A veces El cabrón De este no volvió Vale Vamos a ver Que hay por esa zona ¿Se hará algo? Dañaba hasta los cadáveres Vale Pues no parece que haya Nada más Por aquí Vamos a ver La otra parte de arriba Que me queda Y no sé si se ve Algún muro ilusorio más Es que me da miedo Mira Aquí hay algo Aquí en medio Fragmento de espada De espiral O sea La espada La rompo ¿No? Y dan un fragmento De la espada De espiral A ver Vamos a ir aquí Porque si no No lo voy a ver ¿Vuelves a la última hoguera O al santuario? Pero esto Para siempre Lleva al lanzador A la última hoguera O al descanso O al santuario A su hoguera Está en Y revocadamente Con esta edad Se entre sí Sus lances Pero dura mucho Después de haber Cumplido su propósito Pues parece que es una especie De gusto de regreso Infinito Vale Bueno Está mal Nos ahorramos gusto De regreso Para los espirrales Debe ser la polla Ese objeto Vale Venga Vamos a ir por aquí arriba A ver si me dejan salir Sí Vale Me dejan salir Entonces vamos a probar Una cosita Pero me da no sé qué Si me salto Algún muro ilusorio O algo El de ahí Vale Es muy cantoso Ese de ahí Porque Si has ido al santuario Sabes que el camino Sigue por esa zona Ahí O sea Algo falla Por cierto El árbol este Todavía no interactúa con él Y no sé cómo se puede llegar A interactuar Ponedmelo en los comentarios Ah Me da una semilla de árbol gigante Pues lo mismo Ahora cuando vuelva Al otro santuario Le puedo usar la semilla Lo mismo Ahora que ya la he cogido Vale Esto estará cerrado Ni siquiera me dará la opción De abrirlo Pero vamos a probar Una cosita Que lo mismo Buggeamos el juego Que es subir al tejado Pero vamos Que Que no va a haber nada Vale Dudo que haya nada Y Cuesta bastante Que me salga Pero bueno Así de paso Veis como Se hace esto Para el principio El juego Y conseguir el anillo De la sierpe De las almas Nada más Empezar el juego Haces lo que acabas De hacer El saltito ese Y te pones aquí arriba En un santiamen Pero vamos Que no creo que haya nada Aquí arriba Porque básicamente No está hecho para que pueda venir aquí Así que lo mismo Me cargo hasta el juego Por venir aquí En esta zona de mapa Como veis no hay nada Nada No hay nada El copre ya está abierto Pues nada Vámonos Mira nos han dado Huesos el espiral Básicamente Para que lo usemos ahora Y volvamos Sin tener que darnos La caminata Eh Nos vamos a ir A última hoguera Hostias tú Joder Me dejo lo más importante Soy idiota Me va a tocar Volverme aquí Estaba la vieja Hostias Es que lo digo Mira está ahí la vieja Tengo que comprar cosas Pues nada Vale Pero bueno Al menos podemos hacer esto Y vemos si Resucitan los caballeros negros Pues entonces Esta sería una muy buena zona Para farmearse Todo el set de caballeros negros Si es que reviven Si no pues nada Habrá que buscar otra zona Más adelante Oh si 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 que reviven Pues mira Viene de lujo Aquí me voy a farme Hay unos caballeros negros Fuera de cámara Muy ricos Me van a soltar su escudo Y todo su set Que me va a venir De lujo Las armas pesadas Los enemigos Con las armas pesadas Suelen hacer siempre Solo un ataque Aparte parece que Sueltan buenas almas También Así que Ya tengo nueva zona De farmeo De almas De almas Y de Y de armas Hay cuatro en total Me parece Me dio miedo Todo el combate Y todo porque Los ataques Estos en En horizontal Son más difíciles De activar Pero por lo que se ve El dopeo de los amigos Es un poquito Escaso Pero bueno Me tendré que poner El estoque que llevo Y el anillo O el otro de Este Es que no me sale el nombre El de la Adorada codiciosa Me tendré que poner eso Para aumentar un poquito Las probabilidades Pero vamos Que ya sé el sitio Donde farmearme Todo el set Vale Vamos a hablar con la vieja Que es la única Que ha sobrevivido Se me cae el moquete El pinos Vale Vamos a hablar con ella O el puto pecado de la nariz Pero la pobre chica Se refiere a la sacerdotisa De fuego A la que nos vende Los milagros La de los ojos Vale Repite lo mismo Y aquí podemos comprar Cierta armadura Que por eso está Borrando las armas Que es la armadura Del caballero lobo De Artoria Que es lo que es ¿No? El caballero lobo Mantillado Por la oscuridad De la vida Vale Vamos a ver Si está tope guapa Porque por lo que veo Pesa poquito Y tiene buenos stats Vamos a comprar También el anillo Que no tengo ¿No? Es que lo malo Es que no sé Si tengo o no tengo Las asguas Las voy a comprar Si o si Y ya está Vale No me venden Nada mal Cállate un mes Vieja Bueno Espera Ya estoy Creo que las grebas Estas Las tengo repetidas Así que voy a ver Si las vendo No tengo aquí Nada repetido Vale Grebas De caballero oscuro Bailarina Verdugo ¿Dónde están? Aquí Joder Caballero negro Es que justo Me suelto un set De armadura Y justo es el que ya tengo Ah ya Espérate un mes Vale Vamos a ver la armadura De Tartorias Que como veis Pesa menos Y Más o menos Tiene unos stats Decentes En magia Bueno En electricidad es normal Porque en teoría Era un dios Así que Es normal Yo tengo buena resistencia A electricidad Pero No parece estar Mal La verdad Baja A 11 con 8 Hijo es que No hay una forma De poner un comparar Porque es que Me ahorraría bastante tiempo 12 con 6 12 con 2 10 con no se cuanto Baja un poquito Y me sube a la oscuridad A ver que tal queda De todas formas Bueno Pero vamos Que la mejor opción Que llevo de armadura Es la que ya tengo puesta ¿Dónde está aquí? La de La que acabo de comprar El hierro negro De smoke Caballero plateado Oscuridad Catarina Espina El favor Latón Alba Sin nombre Legión de lo muerto Verdad Mercenario Norte Mierda Bandolero Pero ya está Joder voy a tener que hablar Con la vieja Para saber como coño se llama Caballero de lobo ¿Por qué no lo veo? Que te calles un mes Vieja esquerosa Coño de verdad No me deja abrir El cuadro de diálogo ¿Dónde está? Caballero Londres Caballero Contrícipe Bailarina Caballero plateado Aquí lobo Vale Esto es evidente que son peores Son peores Pero pesan menos Nada Voy a ir como antes ¿Vale? En futuro Si eso ya cambio Pero esto ya lo estuve testeando Yo fuera de cámara Y Y ya vi que la La mejor opción de armadura Esta O la que llevaba antes La que llevaba antes Me da más resistencias mágicas Pero Me Me Esto lo diré No La última buena no La verdad Santuario Lo hace Me da más La La anterior Si es que llevaba En el anterior vídeo Me da un poquito más De resistencia mágica Pero mucha menos Al corte Y creo que a los golpes Esta me lo da más equilibrado ¿Vale? Me da un poquito menos De mágica Pero Más a lo otro Vale Vamos a volver al santuario No le voy a dar los ojos A la guardiana Porque se los puedo dar Pero se los voy a dar más Cuando esté a punto De acabar el juego Y Vamos a ver Si le veamos Y lo de la semilla Del árbol A ver Que pasa De todas formas Voy a subir de nivel Voy a ver cuánto me hace falta 30 Joder 40.000 Me hace falta ya Pues Con estas dos Creo que me llegan Creo O no Vale A ver Tengo que petar Una más Eh Tengo aquí una Vale Tengo del este Vamos a ver Que podemos hacer Con el alma Del tontín este Vale No lleva justo Pero Me parece que no tan justo Porque creo que El alma Del tonto este La sigo teniendo Porque costaba 10.000 almas Trastear Lo que te diese Ah Found her Did we And the black eyes That shimmer Within I see Tis as if It were But yesterday We did All we could To spare her From them Much Has happened Since Mayhap I should apprise Thee Of what The thin light Of these eyes Might reveal To the Eyeless Firekeeper Scenes Of Betrayal Things Never Intended For her Can Visions Of This Age End Interesante Vale Nos ha contado Algo nuevo Si ahí Ha estado Ya Haciendo De Betrayal So I Will My Self Lord To Link The Fire To Paint A new Vision What is Tine Intent To No Lo Pregunta Nosotros Porque Diciero Que somos Lo Que La Trae Cionamos Vale Eso es Interesante Porque Es Parte De Historia Vale Aquí Podemos Hacer Dos Cosas La Lavarda De Gundir Que No La Vamos Usar Nunca Porque No Que Supamos La Fuerza Al 30 Y Esto Es Un Anillo O Que Coño Es Esto Parte De Una Can Usada Para Sujetar A Gundir Concebe Vigor Resistencia Vitalidad Pero El Portador Recibe Daño Y Si No Es Alguien Vale Esto Nos Sube Todos Estas Pero Recibimos Mardaño Pero Es Un Arma Es Un Arma No Creo La Cadena Esa O Es Un Escudo Es Un Anillo En Serio Es Un Anillo Nos Sube La La Vitalidad Del Vigor Y Del Resto De Cosas Pero Nos Baja Recibemos Mardaño La Cuestión Es Cuanto Mardaño Aquí Nos Sale Hostias Pues Un Mardaño La Verdad Nos Baja O Sea Nos Sube En 5 Es 3 Estas Pero Aquí Nos Baja En 7 Si Nos Baja En 7 Más O Menos No Las Resistencias Creo Que Con Esto Quizás Nos Podemos Poner Una Armadura Un Poquito Mejor Pero La Resistencia Nos Baja Un Poquito Bastante Aunque Bueno También Lo Estoy Testeando Con Este Anillo Que Me Da Carga Porque Es Más O Más El Sustituto Vale Vale Es Obvio Que Más Más Vigor O sea Más Peso Que Esto De la Carga Máxima Y aparte Pesa Meno La Cuestión Es que Tendría Que Andar Testeando Vale Esto Ya Fuera De Cámara Lo Lo Llevase Este Anillo Pero Llevaré Otro set Armadura Vale Que Será Mámbolo Vale Vamos A subir De Nivel Bienvenido Hombre Ah Se los Tengo Que Dar A Esta A La Monja Vale Se Lo Lo Daremos Al final Nosotros Vamos a Seguir Subiendo El Aprendizaje Hasta Atenerlo Al Cinco Es Decir De Los Cinco Huecos Vale Y Los Ojos Quiero Quedan Los De Esta No Si Porque Es Esta La Que Estaba Aquí En Cuenta La Mierda De Siempre Vale Cállate Vamos A ir A Un Lugar Que No Se Me Olvidado En El Que Me He Saltado Ciertos Objetos Y Vamos A Ver Si Los Podemos Coger Pero Para ello Andaba Yo Con La Chorrada De La Armadura Vamos A Tener Que Cambiarnos Todo Todo Esto No Lo Vamos A Cambiar Esto Si Me Baja Aunque Me De Más Vida Me Baja La Resistencia Y Me Hace Mucha Ilusión Vale Ahora Con El Anillo Que Me Voy A Poner Vale Este No Es Una Pista Pero El Que Me Voy A Poner Ahora Si Que Puede Ser Una Pista No Me Digas Que No Lo Tengo Vale Ligeramente Pero esto es a todas Yo quiero El que me de Solo Al fuego Necesito Resistencia Al fuego Pero Me Da Que Aún No Lo Tengo Lo Lo cual Es Un Poquito Putada Veneno Maldición Hemorragia Osea Que Me Va A Poner Me Va A Poner Me El que Me Da Resistencia A Todo Pues Si Me Va A Poner Me El que Da Resistencia A Todo Y Yo De Haber Pues Venga Donde Esta Este Me Voy a Quitar También El De La Estamina Y Me Voy a Poner El De Vida Para Tener Más Vida Bueno Solo Sube Un Poquito Joder Con Este Sube Bastante Más Pero Si No Me Bajase Tanto La Resistencia Al Fuego Es Que Se Me Pone En Menos 4 5 Vale Ahora Vamos A Ponernos Lo Que Más Resistencia Al Fuego Nos De 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 Lo Como Era Esto Sale Aquí No Ya Si No Acuerdo Que Sección Ponía Pero Bueno Al Fuego 3 9 Vamos A Poner Esto De Momento 4 1 4 6 4 8 Esto Da 4 8 Y Parece Que Es Mejor 4 9 5 7 Se Nos Va A Ir El Peso Me parece A mi 5 7 Vale Esto es lo que más resistencia al fuego da Me parece que va a ser el set de hierro negro pero es que eso va a pesar demasiado para nosotros Pero bueno 5 Con 2 7 Con 6 13 Con 1 12 Esto da 13 Con 1 También Y si pesa menos prefiero ponérmelo por si las moscas Bueno Bueno Me pongo este 13 9 Pues no me va a dar igual seguramente iba a haber alguno mejor Del verdugo Es que se me va a ir el peso un huevo si me pongo esto Y el de hierro negro se me va también Prefiero ponerme algo que no pese tanto porque es que si me pongo esto lo hago y quizás no me puedo poner piernas Eso puede ser una putada Así que vamos a dejar así que tampoco se nota mucho la diferencia Y vamos a ponernos ahora piernas Es que mira me subí a 60 y todavía me faltaba piernas y guantes Eh Vale De que es esto Del vestido anticuado Parece que es lo que más da Vale 4.9 6.7 7.2 7.2 7.3 Piromántico 8.1 El exiliado 8.3 Faltaría todavía ponerme los guantes Lo de hierro negro Y me faltaría todavía ponerme los guantes De todas formas voy a hacer todo esto y no me va a seguir de mucho Aunque esté haciendo todo esto pero bueno es lo que hay Vale y aquí guantes me puedo poner los que sea ¿no? Porque aunque me ponga los de Catalina no me aumenta el peso al toque Vale 3.6 3.3 3.6 3.7 3.7 Los de hierro negro Otra vez Pero no lo voy a poner Pues si puedo cambiarme la pechera Es que no creo que pesa un poco esa pechera 3.7 Estos también Pesan menos No pesan más Vale 2.6 Vale Vamos a ver si podemos mejorar la pechera Pero no creo Porque pesaba bastante más Ahora se va por las nubes Así que Creo que aquí si podemos hacer el cambio Que era ponerse los de hierro negro ¿no? Quedan un poquito igual pero bueno A ver nuestra resistencia al fuego Ahora es un 32% de fuego mitigamos Vale Pero todavía no está Porque tenemos que hacer otra cosilla Creo que lo tenía ¿no? Como no lo tenga va a ser un poco juzgada Porque entonces no puedo hacerlo Milagro Es una piromancia Pero no la tengo En serio no la tengo Vamos a hablar con el piromántico Pero me extraña que no tenga la piromancia esa Es la de sudor frío ¿vale? La que hace que tenga mucha más resistencia al fuego No sé a quién coño le tendría que dar eso Pero bueno Eh Los dos relámpagos Si que lo tengo Ah no, no lo tengo Vale Lo tengo que comprar Si o si Porque lo necesito Vamos a petar un alma de estas Que pinta llevo ¿eh? Voy todo conjuntado Vale Esto hay que comprarlo Si o si El suelo relámpago Y no sé si compraré algo más La gran combustión Por tenerla Ahí que estoy Vale Pues más o menos Os podéis imaginar Donde quiero ir Quiero ver una cosa más Me parece que me faltaban Unas cuantas ¿no? El arma en el estoque ya lo subí al tope Así que más adelante tendré que empezar a subir otro Trozo de titanita Vale Me falta un trozo de titanita Vale Vale venga Va a ser Un poquito flojito el capítulo Pero bueno Lo que hay Hay que coger todas las cosas Que pueda Vale Vamos a ponernos el suelo relámpago Y Poco más La verdad Puedo coger Y también ponga lo de cuerpo oculto Por si hay enemigos Que no me molesten Pero no creo que haya enemigos Quizás la curación Pero es que es muy lenta de lanzar Así que va a ser frascos de estos a tope Vale Vamos a hacer Vamos a ir así Y venga A ver si me acuerdo del lugar exacto De todas formas Espérate ¿No hay algún arma que me aumente La resistencia al fuego? Escudos No Porque son a la hora de lanzar Y cubrirse Vale Pero no creo que haya ningún arma Que me suba la resistencia al fuego Había una que era el diente De dragón De Havel Pero no lo tengo Ahora me he encontrado con Havel Vale Esto Me tengo que acordar ahora Ahora donde era Era aquí Me parece En las cestas de Carthus Donde la lava La cuestión es ¿Dónde era exactamente? No me acuerdo de nada Sé que aquí era donde consigue el celeste de Fuma El espadón de Fuma Y creo que sí que era aquí Sí Tiene que ser aquí Pero es que no me acuerdo de nada Vale Vamos a testear un poquito A ver A ver Donde quiero ir Es donde conseguí el espadón de Fuma Donde madera el bicho ese Que si os acordáis En la lava Había objetillos Para coger Había unos cuantos objetos Y como ahora mismo Tengo más vida Pues Vamos a probar A cogerlos Por cierto Voy a mirar una cosa Tengo 32 Vale Si me pongo esto Me baja un 7% La absorción del daño O sea Un cuarto del daño Lo mitigaría Pero ¿Cuánta vida Más tendría 150 más de vida No No compensa Vale Pues me voy a hacer esto Rápido Creo que sé dónde es Me ha venido Un este Una visión Quizá me tenía que haber puesto El hechizo de hacerme invisible O lo mismo me venía bien Vale Creo que era por aquí abajo Es un poco pesados Me acuerdo de los bichos estos Los blastas que eran Vale Creo que era por aquí Vamos a matar la ratita Vale A ver Creo que aquí Si te tirabas Es que voy a morir Demasiado rápido Me quiero acercar Es que me suena Que había otra A ver Más cerca Que esta Así que Nos va a tocar Hacernos esto Suerte Mueren de un hit Porque tengo De esto que Al más 5 Y se nota Vale Aquí veo a la rata Eh ratita Creo que si te tiras Por aquí Coges cosas Pero me quiero asegurar Antes de Donde está la roguera Y de como era esto Se la apunta Hasta la damos menos ¿Vale? Buah Que bien me vendría Aquí ahora El este de fuego Me tienen un capón De fuego Todas estas ratas A ver Mientras no se emocionen Pues nada Se emocionan ¿Quieren morir? Si morir Si Es que son muy pesadas También tener un poquito Más de potencia De estos Por cierto Creo que cogí Un fragmento De flasco De estos No me acuerdo Pero mientras no sea ceniza No es muy importante Vale Voy a intentar Pasar de estos Porque estos Si que son pesados A más no poder Los ojo tetas Y voy a avanzar Hasta donde Creo que hay una hoguera Porque juraría Que sí que había una hoguera Más cerca Que la Que la hay Que la he cogido Juraría ¿Vale? No estoy seguro Pero bueno Ey cámara No te vuelvas loca Vale Vamos a ir por el otro lado A ver si hay una hoguera Por el otro camino Porque es que morir Si no va a ser una putada Esto Lo que sube Por aquí arriba Nada Eso La parte esta de arriba Donde hay un caballero O sea que no hay hoguera ¿No? No Vale No hay hoguera Nos tocará hacer Todo este camino Corriendo Pero bueno Al menos ya no lo sabemos No tengo muchas almas Lo malo sería La ceniza Tenía menos vida Máxima Si me muero Pero bueno Vale Vamos allá Vamos a inspeccionar Que objetos hay Así rápidamente No habrá un muro Por aquí No creo Vale Porque objetos Hay dos Uno ahí Y otro ahí Vale Y ni siquiera Seguí cogido Como no me ha dado tiempo Ni a mirarlo Ah si Soy sin normal Soy sin normal Me pongo el sudorrelámpago Y no lo uso Es que soy tonto Soy tonto no Lo siguiente Tengo el puto sudorrelámpago Y no me lo pongo Que esto te sube un huevo La resistencia mágica Bueno Al fuego ¿Dónde está el fuego? 52% Mira todo lo que sube La resistencia al fuego Y voy yo Y no me lo uso Es que Telita A veces Telita Con esto Si me lo hubiese puesto No hubiese muerto Pero se me ha ido La olla totalmente Vale Aquí se me van a ir Todas las stats Todos los cenizos Esto Pero bueno Es lo que hay Puta rata de mierda Me pongo el anillo Que me recupe la vida Básicamente Porque un pelín Menos de vida Me quitará Pero vamos Que un pelín Ni nada Es lo mismo Vale Hasta luego Sé que aquí abajo Hay algo Así que vamos A por ello Bebe 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 otra vez Vale Un hechizo Un talismán Que creo que Está roto Y unas puta Pabosas Que van a hacer Que me maten Pero bueno Creo que ya he cogido Todo lo que había Aquí abajo Ahora lo vuelvo A testear Por si acaso Es que Qué graciosos son Te ponen Unas pabosillas Ahí Mientras intentas Coger objetos Pero bueno Lo hemos cogido Me parece que ese talismán Te permite tirar piromancias Y serían machetas Que lanzarlos Con la mano de piromancia Por eso quería cogerlo Pero me tengo De subir la fe al 20 Talismán Hecho con un mechón De pelo blanco Este mechón De pelo Perteneció a un miembro De forma de las brujas Del cabo Más delante De la piromancia Permite al portador Lanzar tanto Milagros Como piromancias Vale Y esto La cuestión Sería ver Qué leve a más Si la llama de piromancia O el talismán De pelo blanco En algún futuro Me subiré la fe al 20 Quizás Es que no sé Que va a tener más potencia Que os juro Si una cosa u otra A ver Esto es útil Vale Poder lanzar milagros Puede llegar a ser útil Pero bueno Es por cogerlo Y porque sepáis también Que había ahí abajo Jollipicos Me está dando de nariz No me voy a gastar El último Ascua Aunque me parece Que la llena Me vende ascuas De todas formas Un par más Pero tendría que ir A farmearlas También Porque esto De sin ascuas Luego Te quedas en las invasiones De ciertos NPCs Es un poco Por putada De todas formas He visto que había Unas escaleras Así que voy a ver Donde van Estas escaleras Y me hubiese gustado Verlo antes De que me matasen Pero no No ha podido ser Bebé Vale Ahí está En mi no almas No parece que haya Nada más Así que yo pueda ver Pues venga Vamos a ver Donde llevan Estas escaleras Porque no tengo ni idea Y todavía me faltan Unos cuantos objetos Ay mira Lleva aquí Un objeto que no había cogido Es un super bicho ¿No? Muerto Tomo de piromancia De Kelana A mirar Había un tomo De piromancia aquí Kelana Me suena mucho Eso de Kelana Kelana no era Una de las hermanas De la bruja De Ithalit Lo mismo estoy flipando ¿Y el bicho Ese era el hueco Que le protegía? Lo mismo me flipo ¿Vale? Lo que estoy diciendo Pero bueno Vale Hay un muro ilusorio Y aquí lo de las ratas Esa es la parte justo De abajo ¿No? Si porque está La rata grande Vamos a ver Donde lleva Este muro ilusorio Que lo mismo Se podía ir Antes Por el sitio este Que acabo de venir Sin tener que te llamen Por el agujero Pero ya sabéis Los muro ilusorios Como son Vale Si 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 Esto es justo Y lleva aquí abajo Vale Pues venga Vamos a coger Los otros objetos Los que estaban Por esta parte De aquí Y Los cogemos Y ya lo damos Por finalizar el capítulo No ha sido un capítulo De lucha Ni de avanzada De la historia Pero es que Hay que coger Ciertas cosas Y también porque Veáis donde están Los objetos Y bueno Y también Como coger estos objetos En la lava Que más o menos Es obvio Entre comillas Vale No había un objeto Ahí al fondo Ah vale Es el que cogí Y me morí Y no supe que era Pero me morí Cogiéndolo Por estúpido Por no ponerme La mierda La mierda esta Ya más agrada Vale Con el sudor frío Y una equipación Full Defensa de fuego Se puede coger Vale Pues venga Me da igual No, no, no Si vamos a volver Al santuario Porque he cogido Un tomo de piromancia A ver si el tonto Polla este Ya me quiere descifrar El otro No tengo ni idea Me va a tocar Mirar en internet En cuanto acabe Este capítulo Lo miraré A ver a quien cojones Se queda el tomo Ese de piromancia Bueno, bueno Antes que nada Vamos a volver A nuestro secto original De anillos Y todo eso Vale A ver El de potencia Esto enormemente El de casteo Nos quitamos Quitamos todo esto Ponemos las orejillas Aquí tenía El caballero caído Cebolla Y verdugo Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal ¿Dónde está el del verdugo? No, verdugo Exiliado Era exiliado ¿Qué pasa? ¿Por qué me sube el peso ahora? Si llevo lo mismo que antes Si antes llevaba lo del exiliado También No entiendo Porque ahora El peso Es mayor Es decir Antes no llevaba esto No, no llevaba las del exiliado Llevaba otras Creo que eran las No sé cuál llevaba ya Ya se me ha ido la olla totalmente Estas Si era esta La que llevaba La de hierro negro No hay ningunas Así mejores Que no me suban No Vale Ya lo miraré Fuera de cámara Vale Piromancia Vamos a darle la piromancia Al tontín este A ver que me desbloquea Ah Estoy desplazado Tomo piromancia El guardián de la cripta Este es el que me tengo que aprender Guardián de la cripta Para dárselo Para me dar También ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Por los dios? Esta inscripción dice Quellana El antiguo Deity Una de las Las de Isoleth The last of them ¿Vale? Vale Entonces tenemos que buscar una bruja ¿No? Para ambos pergaminos Necesito una bruja Pues vale Ya buscaré en internet Donde está la bruja esa Pero antes de acabar el vídeo Ahora hay que hablar con el tonto Pues ya este Que es un poquito inútil La verdad Ya no da más de sí Si no es una bruja Ya no da más de sí Vale Vamos a quitarnos Esto Y ponernos los hechicitos De siempre Les voy a ver esto ¿Qué hace? Penetra al enemigo Y se prende Vale Y Neblina tóxica Supongo que es como la de veneno Pero modo tóxica Es lo mejor dicho Vale Vale Pues antes de acabar el capítulo Vamos a ir a un último sitio Que es este ¿Es aquí? Pues aquí No es aquí Vale O sea que tengo que encontrar una bruja Pues nada Lo tenéis que mirar En la wikipedia A ver dónde está la bruja esa Que seguro que me la ha saltado Fijo Estará en algún sitio Super mega ultra escondida La mega bruja Porque si no Me quedo sin las piromancias esas De lo mismo hay alguna Que es más potente Que la que llevo No estaría mal Subirme la fe Más adelante Pero bueno Al 20 Por ejemplo No estaría mal Vale ¿Por qué he venido aquí? Porque creo que hay una cosilla Que puedo coger Ey toro Que me Precipito al vacío A ver ¿Qué coño? Está esto como en llamas ¿No? Las texturas Hacen cosas rarísimas Con mi impresión Vale Por aquí no es He puesto al otro lado Está picando un ojo Me voy a poner El asco No creo que muera Estúpidamente por aquí Pero venga Me voy a poner el asco Pero Ha cambiado el cielo ¿No? Es una impresión mía Está como más en llamas Vale Aquí arriba Creo que hay una cosita Creo No estoy seguro Pero bueno Ahora lo mediamos Y que me tienen que tocar siempre Los soplapollas De gusto La mataron con un hit Vale Pues aquí en teoría Tendría que ver algo Que es una mini quest Del hombrecillo este Pero se ve que no la hay Así que nada Buenas pepinos Ya miraré lo de la mini quest Para el látigo Y no sé qué Y nos vamos a despedir aquí Con este cielo En llamas Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio Así que Chao pepinos Nos vemos